La final de la Liga de Campeones sufrió un retraso por disturbios en las puertas de ingresos al estadio. Aficionados con boletos falsos y otros sin boletos quisieron ingresar a la fuerza y causaron disturbios que provocaron el retraso del inicio de la final. La seguridad estuvo desbordada y lo que pasaba en los ingresos fue un descontrol total. Puedo dar paso cuando quiera, estás andando a la gente en masa, parece esto, es alucinante, merece la pena contarlo. Otro que se cuela, es que no paran, no pueden hacer nada con ellos, lo intentan, se agreden entre ellos, uno que está ahora mismo accediendo, recibe una patada y un cuilletazo de una persona de Liverpool echándole fuera. La seguridad está desbordada y como digo, colándose muchísima gente, otro que salta ahora. Esto va a ser un reguero constante de seguidores colándose sin entrada en el estadio. La seguridad empieza a estar completamente desbordada, no para de pasarme gente alrededor que se cuela dentro del estadio.